Un placer, un placer tenerte y empezar a preguntarte sobre, a ver, para que nos ayudes a reflexionar ¿Por dónde podemos empezar a pensar o cómo podemos empezar a explicar que 10 pibes o algunos de esos 10, qué sé yo Pueden patear hasta matar a otro pibe de su edad? ¿Por dónde lo empezamos a reflexionar? Bueno, hay en el hombre, en el ser humano, una pulsión de muerte muy, muy fuerte Que se expresó en distintas etapas de la historia Y que en esta etapa nuestra tiene mucho que ver con la violencia que se ve en el cine, pienso Esto de las patadas al caído no era muy usual en otras épocas Esto empezó, hace unos 30 años más o menos, en que vos ves que cuando hay una escena de violencia en el cine Lo que se resalta, lo que siempre ocurre es que alguien cae al piso y ahí se lo patea Antes se resolvía todo a trompadas, que también generaba violencia Pero esto de las patadas en el piso, la patada al caído Es una humillación que se sobrepone a la humillación del ser derrotado a través de una violencia Que expresa un descontento en la sociedad también, ¿no? Y supongo que en los jóvenes No quiero de ninguna manera pensar que el rugby te lleva a la violencia Pero sin duda, viéndolo, lo veo un deporte violento El fútbol también se está transformando en eso, se ha transformado en eso hace tiempo Nadie se escapa de un defensor sin que desde atrás lo bajen de una patada Y en el rugby está muy naturalizada la violencia y la fuerza corporal De modo que me parece casi mecánico que algunos muchachos Que desde ya no representan a todo ese deporte Que tiene cosas muy nobles Pero que representan, sí, la cultura de la fuerza bruta, de la violencia De la exacerbación en el cuidado del cuerpo Del cuerpo en tanto instrumento de violencia Y esto termina expresándose en tragedias como la que se llevó la vida de ese muchacho Ahora, ¿no tenemos una cultura, o nos han educado en una cultura Donde hay un eterno problema con el otro? El otro siempre es enemigo latente El otro es siempre aquel donde voy a descargar mis broncas o mis frustraciones Me parece que hay un problema ahí con la otredad Que culturalmente no se resuelve, ¿no? No, no se resuelve ni se va a resolver dentro de un sistema que se basa en el egoísmo La meritocracia Lo que dice el personaje de Michael Dallas en Walt Street Greed is good El egoísmo es bueno Y basa toda su política en eso El viejo teórico Adam Smith De la riqueza de la riqueza de las naciones Basaba también la eficacia del capitalismo En el egoísmo del productor Que por ser egoísta tenía que superar en calidad a su competidor Hasta hundirlo Y que eso era bueno para el consumidor, para el comprador, ¿no? Vos compras un producto de alguien que es tan egoísta como para hacerlo muy bien Porque quiere reventar a su competidor Entonces te va a ser un buen producto Pero con fines muy egoístas y destructivos José Pablo, ¿cómo estás? Luis Arranz te saluda Yo siempre me pregunto ¿Cuál es el legado que deja un Estado neoliberal? Por supuesto no encuentro la respuesta Pero vos sos una persona que pensando Nos hace pensar a los demás No quisiera hablar en términos de herencia Porque de alguna manera el macrismo se gastó todo ese discurso Pero ¿cuál es el legado que deja en una sociedad Un Estado neoliberal como el que tuvimos? Bueno, lo que falta en el Estado neoliberal Lo que no existe Es la solidaridad Una sociedad armónicamente se desarrolla A través del ser solidario Y fíjate que esto es lo que está pidiendo Alberto Fernández Y que no consigue obtener De una oposición que le ha hecho la guerra Desde el primer día Esa frase que dijo El radical pudiese cuando fue a negociar Con los empresarios Les hablé con el corazón Me contestaron con la billetera Bueno, expresa mucho No es una ingenuidad De Pugliese Que era un hombre muy inteligente Expresa toda una antropología Digamos De una gran casta social De una sociedad entera Que ha reemplazado Los sentimientos Por los valores Materiales Mercantiles Por el dinero El dinero es rey La panza es rey Como dice Dicépolo ¿No? No hay moral que se resista Ante dos pesos moneda nacional Dice Dicépolo En que va chaché Y tiene mucha razón Así que Estamos ante un retroceso De los valores comunitarios De los valores gregarios De los valores que hacen A la dignidad de la vida Y del ser humano En este sentido Han retrocedido Los valores humanistas Y hasta los religiosos Porque la religión Es utilizada Para el odio también ¿No? Cada sector religioso Cree que tiene Al único y verdadero Dios Claro Y el otro es Una ofensa Al Dios propio Ahora vos no pensás Vos Te habla Liliana Händel ¿Cómo estás? Vos no pensás Bien Vos no pensás Que Que el avance De las De algunas Sectores De las diferentes religiones No quiero hacer Trazo grueso Porque en cada una De las religiones También hay sectores Progresistas Pero El avance Del ala más derecha Más conservadora Más reaccionaria Más antiderechos Avanza Sobre todo En nuestra región Lo vemos en Brasil Lo vemos En nuestro propio país En algunas provincias Es escandaloso ¿No ha habido también Un avance Sumamente destructivo Específicamente De lo que consideramos Las democracias representativas? Sí Hay un avance Muy muy claro Muy evidente Del evangelismo Digamos Que se utiliza Como penetración De ideología De la derecha Del individualismo De la incapacidad Para compartir Y para aceptar Valores Absolutos Que hunden Al individuo Entonces El individuo Tiene que expresar Una conciencia Libre Siempre Y en este sentido La presencia De un Dios Abusivo Que lo somete Le quita La capacidad De autonomía De criterio propio Y esto Lleva a una Enajenación De tipo religioso Que termina Ubicando En el pastor Todo el poder De legado De Dios Entonces El sometimiento A la palabra Del pastor Es una negación De la propia Individualidad De un Dios cruel Además No es de cualquier Dios Es de un Dios Que ejerce Una alta crueldad El tema es Cómo se vincula Esto con la democracia ¿Es factible Que haya una separación Del Estado Como dice Nuestro eslogan Religión y Estado Son cosas separadas? Sí Yo creo Creo en eso ¿No? Creo que una cosa Es el Estado Democrático Y otra cosa Es la religión Del castigo Y de la crueldad En ese sentido El que ama Además Ha revolucionado En un sentido Positivo Esto es la figura Del profeta De Nazaret De Jesús Que Inclantó Trató De imponer De llevar A los corazones Una religión Del amor Pero Pero si uno Lee Los consejos Que le da Dios A Moisés En el Antiguo Testamento Ve que hay Una violencia Muy muy grande Lo mismo En el Corán Donde Se pide Lapidación Lapidación Constante A los Negadores Del Dios Único De Alá Y esto Bueno Se expresa En la violencia Que estas religiones Llevan a cabo Estamos hablando Con José Pablo Feynman José Pablo La última pregunta Y te agradecemos Mucho Por supuesto Esta comunicación Uno de estos Últimos Trabajos Maravillosos Hablas de que El poder Es el orden Y que Y haces un desarrollo Muy exhaustivo De eso Y es Y es brillante Porque nos ayuda A entender Cuál es ese orden Que está establecido Y cuál es la figura Del desorden Que aparece Si se quiere A mí me gusta decirlo A partir de lo que he leído Que vos escribiste Que de alguna manera Ese desorden Es el contrapoder Se constituye Como un contrapoder Si el orden es poder ¿Por dónde tenemos Que empezar A desordenarnos Precisamente Para construir Ese contrapoder? Bueno Creo que hay que apelar A la duda A la sospecha Que hay que hacer Una ética De la sospecha De todo aquello Que nos viene impuesto Desde afuera Que sea a través De los medios De comunicación De la televisión Y también Por supuesto De los contenidos De internet Ahora Que son muy Sometedores Y que son Una red De espionaje Poderosa Yo creo Que el individuo Tiene que llegar A un estado De autenticidad De propiedad De sí mismo Tiene que apropiarse De sí mismo Y evitar Seguir siendo Interpretado Desde el exterior Tiene que dejar De creer mecánicamente En la palabra escrita En la imagen Que se le impone Y someterla A la duda De su juicio propio Y esto lo tiene que conseguir Uniéndose a otros Entendiendo que El otro Es aquel Que me hace vivir Que me hace necesario A mí Porque gracias Al otro Soy Es la mirada Del otro La que me constituye Como sujeto Individual Único E importante El otro Entonces No puede ser Negado Ni destruido Por mí Porque en su mirada Está la confirmación De mi Auténtica Personalidad José Pablo Es un placer Escucharte Estás Estás muy bien De salud Estás bien Estás mejorando Día a día Estoy mejorando Mucho Estoy mejorando Mucho La lucidez Está intacta Te lo confirmamos Tus seguidores Estás Seguís dando Dando clases Sí Sigo dando cursos En mi casa Y me va muy bien Con eso Y me hace muy feliz Dar cursos Porque como siempre digo El que más aprende Es el profesor Abrazo enorme José Pablo Y muchísimas gracias Bueno Un gran abrazo Para todos ustedes José Pablo Feynman Ayudándonos A pensar Y a reflexionar En medio de esta De esta realidad Que vivimos Muy interesante Como siempre Lo que plantea En términos De orden De la democracia De poner En discusión Ciertas cuestiones La falta De solidaridad Bueno Cosas que También nos atraviesan Como sociedad Así es Ahora Lo que más Es A Es Si Vamos a ver